Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal, lasmatemáticas.es y estamos en directo por José Manuel Mondejar Diegert. Tienes preparada ahí la escopeta, ¿eh? Directamente, bienvenido. Pues bueno, me marca que no hay espectadores, pero yo hasta José Manuel por ahí. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar, como siempre, aquí. Bueno, los que sois nuevos, pues que sepáis que esto es una sesión de dudas que no vas a encontrar en otro canal en YouTube. Estamos ante un canal educativo, un canal de vídeos de matemáticas, pero que además puedes plantear tus dudas, ¿eh? Y bueno, entre todos te las resolvemos. Enhorabuena, José Manuel. Es que estoy hablando con José Manuel, que le ha ido bien en el examen de variable compleja y me alegro muchísimo. Oye, me alegra mucho, mucho, mucho. Te agradezco, antes de que me digas tú algo, te agradezco a ti que estés siempre por aquí ayudándome y apoyándome, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo dicho, aquí, como vas a comprobar en unos momentos, pues nos juntamos a gente con el objetivo de ayudar a aquellos que plantees un dudas. Entonces, bueno, tú imagínate que tienes un examen mañana y tienes dudas. Pues accedes aquí, hacemos estas emisiones todas las noches, y entonces, pues simplemente, pues tienes que plantear tus dudas y inmediatamente, pues, te las orientamos. Es muy sencillo enterarte de cuando realizamos estas emisiones en directo. Te suscribes en mi canal pulsando la M que aparece en pantalla y con un solo clic, cada vez que realicemos una emisión en directo, llegarás aquí, ¿eh? Y estarás aquí con todos. Súper sencillo, pero tienes que suscribirte. Solo un clic, ¿eh? Bueno, veo que estamos todos los que estamos, ¿eh? Y muchos más. Pero ayer me dejasteis solo. Ayer tuve que cortar la emisión casi un poco atacado, ¿no? Porque, bueno, entre el título que puse... Uf... Entre el título que puse y todos atacándome, que si hacía el clickbait ese o no sé qué, que me enteré ayer de lo que era y tal, y hoy, pues, he ido con todos mis respetos poniendo un título ahí, ¿eh? A ver si vuelvo a pegar caña, pero después del palo que me dieron ayer con el título, pues, bueno. Pues eso, José Manuel, que nos alegramos mucho, que te haya ido muy bien, ¿eh? Una variable compleja, que es una asignatura que tiene que ser un poco complicada. Por curiosidad, ¿te han puesto algún teorema de teoría? ¿Qué te han preguntado de teoría? ¿Ahora nos dices? Bueno, pues voy a acceder aquí... A ver, lo tengo casi preparado todo y vamos con las dudas que vayáis a plantear. La pizarra todavía no está por aquí, ¿eh? Pero espero que no tarde. Bueno, los que sois nuevos estaréis comprobando por los comentarios que aquí la gente se conoce. Como digo, somos una comunidad y eres bienvenido. Esto no te cuesta absolutamente nada. Y esto es una garantía. Tú miras, José Manuel, que le ha ido muy bien en una de las asignaturas más difíciles de la carrera. Pues es la variable compleja. Todo, pues, por su trabajo y por complementar en material sus apuntes y su trabajo con el material adecuado, que es el que tenemos por aquí. Así que, bueno, yo te invito a que hagas lo mismo. Una garantía de que las matemáticas van a dejar de ser un problema, van a ser una satisfacción. Y vamos a ver quién tenemos. He visto que están la gente que está aquí a tope siempre y otros que queremos sumar, ¿eh? Cada vez vamos sumándose a más gente. Y, bueno, voy a acceder. Aquí lo tengo. Al panel de control. Y así veo todos los comentarios y todo lo que estáis escribiendo. Misión en directo. Hoy hemos tenido un partido Champions, pero no juega ningún equipo español. O sea que, en principio, debe de haber movimiento. Aunque nunca se sabe, ¿eh? Esto de YouTube. Y vamos a ver. YouTube está apostando mucho por los directos. Y aquí estamos nosotros a tope demostrando que no tienen por qué ser solo de gamers, ¿eh? Bueno, aprendiendo matemáticas. Está por aquí también. Saludos. Carlos Horribes. Has quedado segundo, pero como si fueras primero. Fenomenal. Heidi Sofía. Saludos. Es cual Leonher. Has entrado en cuarta posición. Ya te he visto que has hecho, Paul, en los comentarios de los vídeos, ¿eh? Por lo menos. Últimamente, Vito, que también, pues, se adjudicaba la Paul. Bueno, bueno. Mapro. Muy buenas noches. Videcha. Saludos. Guadalupe. Buenas noches. Ángel. 31, 12, 76. O sea, que tienes 41 años. Pues, bienvenido, Ángel. Carlos Horribes. Por fin gané. Uf. Mira, mira para arriba y verás. Brian Gracian. Saludos. Spide Sanbrongo. ¿Se cayó WhatsApp? Pues, no sé. Aquí estamos con el Telegram, ¿eh? No usamos mucho el WhatsApp. Julio Pita Souto. Buenas noches. Buenas noches. Juan Guillén. Buen día. Efectivamente, aquí empezamos la noche. Aprendiendo Matemáticas. Como decía, saludos. Ah, que te falló la conexión Guadalupe. Vaya, vaya. Espero que no falle más porque estás teniendo una racha. Dar fal. Saludos ahí a Nicaragua. Que me alegra mucho que haya gente de Nicaragua que no solemos tener por aquí. Ya conozco que tu país es precioso, ¿eh? A ver si hay alguna vez oportunidad de ir. Giyotv. Sí, hoy me habéis visto un poco cortado. Es que ayer me pegaron caña. Ayer me pegaron caña. Entonces hoy he ido con cuidado. Bueno, porque es que ayer toda noche estuvieron todo el rato. Bueno, a ver qué te han preguntado. Ah. Un raro de convergencia. Un raro de convergencia de una sucesión tan. ¿A que se ha caído WhatsApp? Bueno, no sé. Vale. Me alegro que te haya ido bien. José Manuel. ¿Me puedes pasar funciones de tercero de la ESO? Pues no sé si son función lineal y cuadrada. Ah, se cae en todo el mundo el WhatsApp. Vale, pues eso no lo sabía. Espérate que lo voy a mirar yo. Esperaos un segundo. Pues es un poco fuerte, ¿no? Yo no... Facebook no es santo de mi devoción. Ya sabéis que Facebook es la propietaria de WhatsApp. Y la verdad es que no voy yo por el camino de Facebook, ¿eh? Vamos a comprobarlo si es así. ¿Me estáis diciéndolo todos? Eso es que se os ha caído y estáis buscándolo en Internet, ¿no? ¿Qué ha pasado en WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp, app, se ha muerto. Segunda caída en 24 horas. Hace 40 minutos y sigue sin funcionar. Pues ya sabéis, todos en Instagram, ¿eh? Aprovecho para decir que tenemos un grupo en Instagram, un grupo colaborativo, ¿eh? Lo mismo que hacemos aquí un poco, pero allí pues está un poco enriquecido. No sé en directo, pero está enriquecido con imágenes, con audios. Y os invitamos a que estéis allí. Y estamos, los fuertes que estamos todas las noches aquí, pues estamos por allí. El grupo se llama Surmatix, ¿eh? Creo que el Telegram no está caído. O sea que si nos buscáis ahí en Telegram, pues nos podéis encontrar. A ver, yo lo de WhatsApp, que me habéis dejado alucinado. Aquí te tengo. Bueno, no sé, yo no veo... Es verdad, conectando, es verdad, tú. Que no conecta. Qué fuerte. Y bueno, pues si os parece, vamos a hacer una primera ronda de likes para animar el cotarro. Gracias por esperar a este momento para darle al like. Voy a hacer cuenta atrás, 3, 2, 1. Y al 0, pues si me apoyáis con ese like, os lo agradezco. 3, 2, 1. Vamos con esos likes. A ver si llegamos a los 30. Y ahí que se note ese like, por favor. Ahí, muchísimas gracias. Gracias. Métodos para resolver ecuaciones inferenciales. Ahora llego. Es compleja la asignatura, efectivamente. MathPro, la variable compleja, tiene su punto, ¿eh? ¿Cuál es la mejor manera de aprender maths? Pues aquí, entender los conceptos y cada paso bien justificado. Acostúmbrate a eso a tope y verás como poco a poco se te dan genial las matemáticas, ¿eh? Esperamos un segundo que me he perdido. Aquí. Bueno, Aitor Cestao se presenta. Muy buenas noches y te queremos aquí en la comunidad. Aitor, siempre, adelante. Buenas noches, José Navarro. Saludos. Teorema de Liubil y las ecuaciones de Cochirriman. Pero esta vez han cambiado, ¿no? Blanca Liliana. Saludos. Muchísimas gracias. Aitor Cestao. Ahí a tope. Ya sabéis que me tenéis todo el día. Tengo un problema serio con la regla de Laplace. Nos dice PhysiQS. ¿Cómo afecta la función de probabilidad a los casos favorables? Bueno, la función de probabilidad asigna a cada... A ver, la función... Espérate que ahora estoy oscita. La función de probabilidad... Espérate que ahora estoy... Sí, es la... Vale. Lo que hace es la función de probabilidad de una variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria lo que hace es es agrupar como si dijéramos los elementos del espacio muestral. O sea, creas como sucesos. Entonces, la variable aleatoria tomó unas imágenes, entonces la función de probabilidad está definida de esas imágenes en R. De forma que si tienes un x de in de x, pues la función de probabilidad de f de x es probabilidad de x igual a x. Entonces, los casos favorables, los casos posibles. A ver. Tú cuando trabajas, bueno, con la función de probabilidad calculas las probabilidades de esos sucesos. Entonces, x igual a cierto, x sub i, ¿no? Entonces, a la hora de calcular probabilidades, tienes que ver si tus sucesos se ajusta o se puede expresar como unión, como una unión de esos sucesos, x igual a x sub i. Entonces, simplemente la probabilidad sería la suma. Entonces, bueno, por ejemplo, tienes la distribución binomial, consideras la variable aleatoria x igual al número de éxitos, ¿no? Pero claro, si tú estudias algún suceso que no se adapte a esa variable aleatoria, pues entonces, en principio, pues tendrías dificultades para calcular probabilidades. Pero, en principio, es analizar la situación. Si tienes algún caso concreto, físicus, no lo dices, ¿eh? A ver, a ver, hay canales que hacen directos de dibujo, diseño, pues no lo sabía. Oye, pues Guadalupe, después nos pasas el enlace, por favor, o dinos el nombre de esos canales, que no lo sabía. No tengo sobre teorema de estoques, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Tengo de variable compleja, pero de la parte de teoría de campo, si ha avanzado, no tengo. Blanca Liliana, saludos, muy bien. Edu Fernández, buenas noches. Entonces, eso, José Manuel, saludos a Marcela también, García, que ayer estuviste poquito, ¿eh? Y te fuiste, si me dejasteis sola. Bueno, bueno, ya vemos que se está cayendo el este, el WhatsApp. Y vamos a seguir. Tengo WhatsApp, sí, tengo WhatsApp. Pero lo utilizo, pues, para hablar con la familia y con alguna persona, pero no lo utilizo mucho, ¿eh? Método para resolver las ecuaciones en diferencia. Pues tenemos ecuaciones en diferencia y yo el método que tengo es... A ver... Con la transformada Z. Gabriel, me voy a pasar el material. Mira, búscate transformada Z y ecuaciones en diferencia que vas a encontrar en este enlace. A ver... Gabriel, siempre me preguntas cosas complicadillas, ¿eh? Siempre estás por ahí arriba y muchas veces patino, ¿eh? No tengo respuesta para lo que me preguntas. Yo te pido disculpas. Bueno, pues ecuaciones en diferencia para Gabriel Espar. Ahí viene. Saludos a Perú, Marco, a Tonio. Creo que te falta una N, ¿no? Adolfo, Juan, de Juan, de Raez, no. En diferencia, ecuaciones en diferencia no son ecuaciones diferenciales, ¿eh? A ver... Te voy a pasar a ti sobre ecuaciones diferenciales que tenemos de las dos cosas y está en este enlace, ¿eh? Cualquier duda me dices. Bueno. Un enlace en la web, Raiz, para buscar los apuntes. Es que la web la tengo de vídeo. Sé que soy un poco desastrado para todo, ¿eh? José Luis Chabernas, lo siento. Chabernas. Soy un poco desastrado. Tengo las cosas cada uno en cada sitio. Entre otras cosas porque la web nunca ha tenido una web así adecuada. Entonces, te voy a pasar lo que tengo de los apuntes y si quieres... Tengo lo de carrera, ¿eh? Que es lo que hago clase. Esto pues no he hecho apuntes. Porque yo si tengo que hacer apuntes, inmediatamente hago un vídeo. Entonces, cada uno, pues mira, hace unas cosas. Yo me dedico a esto. Lo que tengo apuntes es de las asignaturas que doy, ¿eh? Las funciones holomorfas son funciones derivables. Ah, y ahí sí que preguntan el 50% de teoría. ¿Quién os da José Manuel Mondejar la variable compleja? Hablando de todo un poco, que los conozco a todos. Eso es. Ya ha pasado Gabriel Esbar, ¿eh? Eso. La he dicho a Dolfito. Buenas noches. No puso a 77. José Navarro. No son difíciles para nada. Y como les digo a mis alumnos, los de mi grupo, les digo, las ecuaciones diferenciales comparado con la variable compleja está a años luz. Otra cosa es que después la variable compleja los ejercicios se hagan y tal. Pero en sí la variable compleja es difícil. Y como te puede corroborar, supongo que tú y también José Manuel Mondejar. No me jodas, tío. Me cago en la leche. No me deis susto. ¿Qué cosas tenéis? Pero el coche... No me jodas. No me jodas. Es que dicen que había fallecido yo. ¿Va a fallecer? No me jodas, tío. No me jodas. 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 ¿Qué cosas tenéis? Dios mío. Ya estamos. Lo que quería es machacarme, ¿eh? ¿Qué está? ¿Esta noche en movimiento? Ah, no. Eso fue el 28 de... No ha parecido nada. No me fastidies tú. Un rumor que yo había fallecido. ¿Qué cosas decís? No me fastidies que corto los directos, ¿eh? A ver, ¿dónde está esto? Me he puesto nervioso. Buenas noches, Ana Munguia. Me alegra que estés por aquí. Después del comentario que ayer me dejaste, ¿eh? Ya te lo he agradecido. Pues como digo, las ecuaciones diferenciales más sencillas, ¿eh? José Navarro. Viva lenguaje. Pues viva. Nosotros aquí no competimos con lenguaje, ni con filosofía, ni con nada, ¿eh? ¿Dónde está? Espérate un segundo. Adolfo, ya he repasado ecuaciones, ¿eh? Espera, espera, que no sé qué pasa. Me he perdido. Vale, ahora ya os tengo. ¿Cómo se despeja la X de una ecuación? Pues depende, ¿eh? Depende de qué ecuación. Echa de agua en la cara, llevarás como despeja. Viva lenguaje. Bueno, no te entiendo. Edu de Chiva, dos. Buenas noches. Gracias por tu visita diaria. Buenas noches, Juan Villamir. Gracias que estáis todos respaldando, ¿eh? Después del follón que tuve ayer. Dos. Ya te he pasado, Adolfo. Taren Maki. Dicen que WhatsApp tiene problemas ahora. Pues sí, lo estaban comentando que está caído en todo el mundo. ¿Podés explicar las derivadas enésimas mediante Leibniz? Pues no tengo nada sobre ello. Bueno, entiendo que te refieres a estas fórmulas, ¿no? Que hay para las derivadas de una suma, un producto y todo eso. No tengo, no tengo. Le doy cambras. No tengo, no he grabado nunca, ¿eh? Bueno, Taren Maki, sí, es moderador y de los buenos, está aquí siempre. Ayer también falló. No, lo de ayer es que me quedé, pero frito, ¿eh? No tengo sobre ello, ¿eh? Saludos a Juan Villamir. Pero no me lo esperan muchas veces. Mario Bros, buenas noches. Aprendiendo matemáticas juntos, tiene la dificultad de cuando trabaja con el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, decidir cuáles son los sucesos. Mira, necesitas en primer lugar una partición. Como siempre en matemáticas, si no te sale la primera hay que seguir probando. Bueno, te voy a decir varios trucos. Uno, uno truco y el otro la pura realidad, ¿no? Cuando trabajas con el teorema de Bayes o en el teorema de la probabilidad total, tienes una partición. Eso significa que cada elemento está en uno de esos conjuntos y esos conjuntos no tienen elementos comunes. Hombres, mujeres, pues tres ciudades ser de cada una de las ciudades. Entonces, pues si es un instituto en una universidad y hay cinco clases, pues las cinco clases, las cinco especialidades, eso son particiones. No tienes ni elementos en común. Fíjate que cuando te pidan probabilidades, con el teorema de la probabilidad total, en el teorema vas a tener una probabilidad de un suceso. Entonces, el dato que te van a dar es la probabilidad de ese suceso en cada uno de los elementos de la partición. O sea, probabilidades condicionadas a cada uno de los sucesos de la partición. Entonces, por ahí detectas cosas, porque te van a decir, ¿cuál es la probabilidad de esto? Entonces, te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Pues tú mira que enfermos habrá analizado en varios casos, en varias ciudades, en hombres y mujeres o lo que sea. Y después tendrás probabilidades, para aplicar el teorema de Valles, tendrás probabilidades condicionadas, pero al revés de las probabilidades que te da. Y un poco así, así sale la cosa. Y después ver algún ejemplo y ya está. Si me lo pides después, te envío algún ejercicio del teorema de la probabilidad total del teorema de Valles, ¿eh? Bien, Adolfo Juan, nada, gracias a ti. ¿Puedes explicar ángulos de elevación y de depresión? Pues no tengo mucho de ello, ¿eh? Y la verdad es que no me he centrado mucho en ello, Andrea. Me ponen un problema, me pongo en situación y lo resuelvo. De elevación, pues supongo que es así, de depresión, que va hacia abajo. Pero depende de la situación. Tampoco le veo mucha importancia. Es cuestión de plantearse el triángulo en cuestión y resolverlo. Ya está. ¿Estás haciendo ahora MacPro? Pues MacPro creo que está estudiando secundaria, ¿no? Pero va muy avanzado. Lo encambras. No lo he mirado... La verdad es que no lo he explicado nunca, ¿eh? Lo tendría que repasar. A ver si le pego un vistazo, si me lo vas recordando, le pego un vistazo y hago algo sobre ello. Ah, vale. Arturo Fernández. Vale, vale. Arturo. Amigo, amigo mío. Muy buena persona, ¿eh? De hecho, hemos coincidido en hotel antes de conocernos, ¿eh? Muy buena persona, muy agradable. Muy buena gente. Y ahora... Voy a estar en la UNED, José Manuel. A ver, cuando vaya lo de YouTube. Del 16 al 20. Estoy en Madrid. Del 16 al 20 de mayo. Entonces, bueno. Bueno, que... Estaré en UNED y estaré en el rollo este. Bueno, Pablo Muñoz con la broma esta. Nada, nada. Estoy vivito y coleando. A live and kicking. El andén del jugador. Muy buenas noches. Pero qué susto me das. Y yo, ¿te lo has montado bien aquí en YouTube? Pues bueno. Bueno, la verdad es que no nos estemos forrando, ¿eh? Pero bueno. Vamos pasando el rato. Ramón, no entiendo nada. Pues pregúntame lo que sea. Ya está. Saludos a Foro Coches. Yo también. Siempre. ¿Qué pasa por aquí? A ver, acá hay muchos comentarios. Sub por sub. Nosotros de eso no sabemos. Nada, nada. No hago caso. Si me veo, me veo bien, ¿eh? Ah, no, nada. Me asustó a Pablo Muñoz, por el amor de Dios, oye. Había una noticia del español donde decían que un profesor que da clase en YouTube muere en directo o algo así. No me fastidies. De física cuántica, José Ramón, es complicado que hable porque sea modo divulgativo muy poco. O sea que... Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Esto de que va a máquina. Pues estamos en una sesión de orientación de dudas de la gente que va incorporándose aquí. Entonces, pues eso, tú planteas tu duda y entre todos te la orientamos. Te recomiendo que te suscribas. En cualquier momento esto te puede venir genial. Pulsan la M y cada vez que realicemos una misión como esta te llegará una notificación. Yo te lo agradezco. Vamos a una nueva ronda. Bueno, os quería enseñar otra cosa. Ahora os lo cuento. Es que me han grabado un vídeo de estos que aparece mi careto allí y me aparecen frases de las que digo aquí, en los directos. O sea, algo increíble. No me lo esperaba. Me han puesto un enlace en un comentario y bueno. Vamos a hacer una ronda de likes. Entonces hago 3, 2, 1 y al 0 os agradezco que le deis al like. Por favor, que me ayuda a la difusión. Después, 3, 2, 1. Gracias por esos me gusta. Muchísimas gracias. Fijaros, además se nota, ¿eh? Cuando le estáis a los me gusta, se nota que eso, que aumentamos los que estamos aquí. Y eso es genial, porque más gente conoce esto. ¿Cómo convencería a una persona de letras para que le gustaran los números? Pues la convencería explicándole los números. Así, a saco. En el momento comprendiera esto, le gustaría. Como ocurre a tanta y tanta gente. En el momento que comprende bien las matemáticas, y no es el suplicio de utilizar fórmulas y coger una fórmula y decir, mira, esta fórmula, mira, tiene r. ¿Dónde está la r aquí? La pongo. ¿Tiene? ¿Cómo le van a gustar a uno las matemáticas así? Pues yo le explicaría las matemáticas. Él se daría cuenta que las entendería, le plantearía ejercicios y problemas, sabría hacerlos, y entonces, cuando menos se diera cuenta, estaría totalmente vitiado. Bueno, ¿tienes algo de funciones elementales? Tengo, de función exponencial, de logaritmo, gerai, de todas estas cosas, pero no sé si es lo que necesita. Ahora me concretas. Eso, José Ramón, de cursos de mates. Podrías hacer integrales. Te puedo pasar enlaces que tengo de cientos de integrales para que las repases, ¿eh? Espérate un segundo y te lo paso. Espérate que me he armado yo aquí un lío. Es que he quitado esto. Esto lo tengo que poner por aquí. Y ahora tengo que buscar integrales. Vale, por aquí está. Esto pagarás. No te deja mandar enlaces. Vaya, pues no sé. Efectivamente. Tony Pendones, muy buenas noches. Saludos a QueSolo y Nigo. Saludos. Saludos Pasegona, Virginia RCP y Nigi. Podrías hacer derivadas. ¿Tú qué me vas a pedir? Que haga todo, todo. De matemáticas de... A ver, te paso material de derivadas. Pero como me sigas pidiendo cosas, voy a... Mis vídeos de estadística, Sandra. Claro que tengo vídeos de estadística un montón. De hecho, mira. Te voy a recomendar la lista de reproducción. Que he visto esta tarde, que no la he montado yo. Que está bastante bien. Y son los cursos de miriadas. Péganle un vistacillo a esto. Péganle un vistacillo a esto. Si necesitas y dimensiona la probabilidad, me lo dice Sandra Opes. Sergio González Caviedes. No aprueban siempre. Como en todos sitios, ¿eh? Asá, pues genial. Seguro que me das like y te quiero aquí siempre, ¿eh? El vídeo, pues te lo envío. Tengo que buscar su profe. Te voy a enviar por una parte los que tengo las matemáticas.es. Un poco enganchado de la espalda. Uy, joder. Estaba con dolor de cuello. Estoy enganchado de la espalda. Te voy a mandar también uno que tengo de su profe. Y la total. Siempre el mismo. Siempre los enlaces el mismo. Esto es increíble. Lo de YouTube. En lugar de tener en cuenta la calidad educativa y académica. Joder. Esto es increíble, ¿eh? Es increíble. Dios mío. Aquí. Te voy a poner este que es el último que he grabado. Chulo. Chulo el vídeo. Ya está. Es que aunque ponga su profe, Juan Memor, siempre el mismo. O el un profesor este. Dios mío. Que es increíble, ¿eh? El un profesor este es un montón de profesores ahí grabando vídeos. Y yo los que he visto de matemáticas son para pegarse dos tiros. Y no siento mucho, pero es que así. Es que parece que aquí en YouTube todos tengamos que ser buenos. O sea, examinamos a los alumnos, pero los profes somos todos guays y todos buenos y no podemos decir cómo somos los demás o eso. Enseguida se pican. Ah, tú, ¿qué te crees? Tú, ¿qué te crees? Pues estudia. Estudia, hombre. Estudia. Analizar a continuidad la siguiente función. Los puntos, la curva igual a x igual a y al cuadrado. Joder, tío. Esa función de... Ahí tienes un cambio a polares, ¿no? X cuadrado más y cuadrado no la veo bien, pero Nicolás Guilfrida, un poco complicadillo, ¿eh? Tendría que escribírmelo pensar un ratillo. Para ahí el directo. ¿Puedes probar máquina? ¿Puedes probar el último Fermat de las kilitas de un folio? Lo puedo probar en un comentario donde tengo un tope de 200 caracteres. Pero paso. Porque igual me falta algún carácter. A ver. ¿Dónde está esto? Ay, que están muy adelantados, ¿eh? María García no son fans. Es una comunidad. Aquí no hay fans. Juan Caparrot, saludos. Diego54, raíz de pi. ¿Tienes calculadora? ¿Qué tal con derivadas en funciones aritméticas? No te he entendido que son funciones aritméticas. ¿Te refieres a progresiones aritméticas? Son sucesiones, no hay derivadas. Derivadas hay un límite, continuidad, a no ser que tengas definida una topología rara. Yo qué sé. Juan Villarmil, saludos. Funciones aritméticas, ¿cuáles son? Efectivamente, propiedades de espacio vectorial. Mira, pues tengo aquí en el mpdf.es, Tengo demostradas las probabilidades básicas de espacio vectorial. Pégale un vistazo que te va a encantar. A ver, ¿dónde está? Estoy como... Antes he dicho lo de morirme en un directo y estoy como un poco agobiado, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia entre los vectores que se ven en álgebra lineal y los vectores que se ven en física? Juan Camilo Quinter, no. Son lo mismo. Vistos de distinta forma, ¿eh? Punto de vista es distinto de un físico matemático. ¿Eh? Hoy comentaba con una persona que a mí me encanta cómo explican los físicos la física. Así. Bueno, y por otra parte, siempre os he dicho que si el mundo lo hubieran creado los matemáticos y hubieran estado los matemáticos ahí, en el desarrollo del mundo, viviríamos en un mundo perfecto. Pero estaríamos todavía en la era del cobre este o del bronce. La edad de bronce. O sea, que no hubiéramos avanzado en nada. ¿Has escuchado el remix de Juan Medina? Pues sí que lo he escuchado. Knife 962. Eras tú. O sea, estás en los directos, ¿no? Pon el enlace, ¿no? Mirad lo que me ha hecho el Knife. Os vais a partir el culo un rato, ¿eh? Pero bueno. A ver. Es que vaya tiempo libre que tienes, tío. Lo habrás hecho con todos los respetos, ¿no? Knife 962, ahora me dice. A Juan Medina, que tengo que poner, era Face Game, ¿no? Mirad. Mirad lo que me han grabado. Mirad esto. Del Knife 962. En Canadá es malo de Sip. Sip o Sian. No, no lo he visto. No lo he visto. No se te olvidan las cosas, pues claro que se me olvidan. Y sé lo que sé, pero bueno. Lo que sé más o menos lo sé bien, y si no, lo repaso. A ver, nosotros no explicamos las matemáticas para que siempre tengas la respuesta inmediatamente. Sino para que recuerdes mucho, pero lo que no recuerdes tengas la capacidad de repasarlo y montarlo. Por ejemplo, a mí me decís, pues tienes de esto, del teorema este de la fórmula de Leibniz para cálculos de derivadas enésimas. Pues no tengo y no lo he visto hace siglos, pero si me pongo, os aseguro que en 15 minutos estoy ya grabando un vídeo. Pues eso es lo fundamental, eso es lo fundamental, esa capacidad, ¿eh? No veo series, solo hago directos en YouTube, las horas de las series. Pues funciones aritméticas no sabemos lo que son. No sé si Gerai te refieres a eso. ¿Cómo es que no estabas mirando el directo del Rubius de Aulast? No sé. No me interesa. Igual lo veo alguna vez y me vicio, ¿eh? Yo Twin Peaks, que la van a hacer ahora una nueva versión, empecé a mirarla sin ningún interés y me enganché, pero completamente, completamente. Vicio o perdido. Igual miro al Rubius este y me pasa lo mismo. Vi una vez un directo de él y cuando lo vi dije, pues no lo hago yo mal, ¿eh? A los directos no lo veo muy sobrado, ¿eh? Hace un cambio de coordenadas esféricas a cilíndricas. A ver, ¿para qué quieres cambiar de coordenadas esféricas a cilíndricas? Lo que haces es cuando tienes un conjunto, un objeto, lo que sea, pues expresarlo en las coordenadas que sea más manejable, ¿no? ¿No? Cambiar de esféricas a cilíndricas porque sí, pues es un poco capricho, ¿no? Espera que me he perdido, que estáis hablando entre vosotros, ¿eh? ¿Qué quiere decir que sea constante? Pues que f de x igual a k o f de z igual a k en este caso, ¿eh? Eso es. ¿Alguno de AD? Hay aquí gente de AD. Me extrañaría muchísimo. Tenemos material de economía también y en ciencias de la empresa y TIR y cosas de estas, ¿eh? ¿Puedes calcular la integral de elevado a x al cuadrado? No. Como bien sabes. ¿Tienes algunos ejercicios de topología de espacios euclidianos? Pues no tengo, no tengo. Lo de topología en espacios euclidianos es porque puedes definir una distancia. Imagino que la topología se define a partir de esa distancia, ¿no? No tengo, pero si tienes ahí alguna duda o algo, con algún conjunto no lo pasas y lo pensamos en el momento ese, ¿eh? Teto Puch, escultura matemática de Valencia. Pues bienvenida, ¿eh? Paisana mía, estudio en mi misma universidad, ¿eh? Voy a estar ahí en ahora, Teto Puch, voy a estar en junio, ahí en la Universidad de Valencia, en el congreso, jornada, homenaje a mi director de tesis, que es Francisco Pérez Monasor, que supongo que conoces. O sea que, bienvenida, ¿eh? Tenemos muchas cosas en común. Muchos de tus profes han sido profes míos. Y he hecho, de hecho, he sido profesor de la Universidad de Valencia. Di el álgebra lineal y el álgebra multilineal en el año 1996-97. O sea que, adelante a SD, tú dirás. Y vamos a seguir por aquí. A ver, no quiero que hagáis el ASDE-ASDE. No quiero que hagáis el tontito, ¿eh? Alejandro Puche, me estoy perdiendo. Estáis hablando de temas aquí y me estoy perdiendo. Ah, sí, que lo están echando a la calle. A partir de los datos experimentales saco la pendiente con su error con un programa. Por ejemplo, la ley de 1. ¿Cómo calculo el error? Pues para el error, pues tendríamos que saber en primer lugar dónde vas a estimar eso. No sabría decirte, ¿eh? Habría que... La pendiente es la teripada, sí, el máquina 98. Pues, Sandra Opes, estamos aquí a tope, ¿eh? Para ayudarte. De hecho, os estoy diciendo que tenemos un grupo en Telegram que está funcionando fantásticamente bien. Donde os podéis apuntar y ahí se resuelven las dudas casi en tiempo real. Os envío aquí el enlace, ¿eh? Bueno, que busquéis eso en Telegram y es totalmente gratis, como todo. Bueno, vamos a hacer una nueva ronda de me gustas, de likes, si queréis, ¿eh? Entonces voy a hacer 3, 2, 1 y al 0. Os pido, por favor, vuestro apoyo. 3, 2, 1. Vamos con ese like. Adelante. ¿Somos surmánicos? No, somos surmáticos. ¿Eh? Se lo envió en todo el otro día a dad. Y esperad que aquí... Muchísimas gracias. ¿Ves? Esto que estaba... Eso que está pasando, ¿no? Ayer, que estaba aquí solito y se me quedaban todos los mensajes. Se ve que pasa todo eso a esa noche, pero como lo limpiais... Bueno, me dijeron el otro día una cosa. Los moderadores, es un poco gracioso, ¿eh? Querían preguntar sobre unas notas. Que sacara las notas. Creo que era a mí. Que sacara las notas. No sé si a mí o a un compañero. Y parece ser que les bloqueabais todo el mensaje. Oye, saca las notas ya, que no las tenemos, no sé qué. Y les bloqueabais, les eliminabais el mensaje. Y dicen, es que qué moderadores tienes, ¿no? Que pedimos las notas y nos bloquean. Y nos eliminan. Nada, nada. Era cuestión de gracias. Lo hacéis fantásticamente bien, ¿eh? Y muchísimas gracias. Gracias. Pues tú, ¿qué crees? Francisco Martínez Serrano, ¿eh? Gracias. Aprendido en matemáticas juntos. Seguro que te va a ir genial, ¿eh? Lo vas a entender perfectamente. Tato Coy, no sé qué es ese teorema. Bueno, saludos a Perú, milagristos. Mira, pues yo he estado en Perú dos veces. De hecho, he conocido a gente del Ministerio de Educación. Por otra parte, di una charla en Fundación Telefónica, en la avenida Arequipa. Di una conferencia y vinieron profes. De allí, y me la organizó el Ministerio de Educación. En cuanto a la educación matemática, pues desconozco cómo está en primaria y secundaria. Sé que hay cierto elitismo, ¿no? Que está lo público y lo privado puede llegar a unos precios increíbles, ¿no? O sea, que un colegio privado de estos que se consideran buenos, ¿eh? Otra cosa es que lo sea, no lo sé. Pues puede llegar a ser carísimo. Igual que las universidades, ¿no? Yo me habían invitado a ir a la Universidad de Lima, ahora en agosto, pero no voy a poder ir. No voy a poder ir porque es que no quiero hipotecar mis vacaciones, ¿eh? Si no, no levanto cabeza después en todo el año. Entonces, hay una cosa que no me gusta de la educación en Perú. Y es que he conocido a gente que le pagan por horas en la universidad. O sea, van a dar clase a la universidad por horas. Y no entiendo esto bien. En lugar de hacer una plantilla y de que exista una coordinación y exista un trabajo entre los profesores y tal, y una constancia, ¿no? El hecho de que vayan profesores a dar dos, tres horas y les paguen las horas a 12 dólares, a 15 dólares, pues me parece un disparate. Eso sobra las cosas que conozco, ¿eh? Luan, bienvenido. Efectivamente, Sandra Opes. Algoritmo Tatakoy, no solo que es ASED. Yo te veo en ti un poquitín bordecillo, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. Ah, Jorge Álvarez Muñiz, pues te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Eso es evangelizar. Yo te lo agradezco mucho, mucho. Es lo máximo que podéis hacer. Recomendar el material y que la gente acceda aquí y me vea, ¿eh? Y que vea que se puede aprender, ¿eh? Manolo Coca-Cola. Es falso eso que dices. Una función puede tener asíntotas oblicuas y asíntota horizontal. Le voy a poner un ejemplo. Mirate que busco un boli. Tengo el boli. Aquí. A ver que no se vea al revés. La pizarra debe llegar. Ya mostré el otro día lo de Amazon, que la había comprado y eso. Esa función tiene una asíntota horizontal y una asíntota oblicua. Otra cosa es que encontremos una expresión para esa función. Lo que te indica sobre si una función tiene asíntotas horizontales, no tiene oblicuas, ¿eh? Lo que se están refiriendo es a funciones racionales, funciones que son cocientes de polinomios, ¿eh? Y yo, eso que se dice tan rápidamente, no me gusta, la verdad. Pablo Ajaya. Soy valenciano en Cartagena. Ibonzal Javier. ¿La SD-ASD? No sé. Vamos a seguir con la SD-ASD, pero te puedes ir a dormir, ¿eh? Ley del seno. Supongo que te refieres al teorema del seno. Pégale un vistacillo a esto que te voy a pasar sobre trigonometría y busca ahí teorema del seno. Trigonometría. Ahí va. ¿En qué consiste el teorema de Tato-Koi? Lo desconozco. ¿Qué puede ser lo que más me tenga que preocupar? Bueno, en un examen de probabilidad hay que entender bien los conceptos. Eso es fundamental. Parece que todo sea práctico, pero entender los conceptos es muy importante. Por otra parte, a la hora de casos favorables, casos posibles, hay que contar. Y contar puede llegar a ser muy difícil, pero no creo que pase eso, ¿eh? Entonces, eso en cuanto a la probabilidad, pues bueno, hay problemas tipo. Teorema de probabilidad total, teorema de Bayer, probabilidad condicionada, problemas de urnas, hay problemas tipo. O sea, que en principio no te tienes que preocupar. En cuanto a la geometría, me imagino que es el segundo bachillerato. Ya sabes que prácticamente todo está establecido. Todas las cosas que suelen preguntar o las que yo suelo ver no llevan mucha dificultad. Todo está establecido como se hace. Para que veáis, ¿eh? José Manuel Mondeja es licenciado Nade. Así que ya sabéis. Pon música épica. Seyuko. Pues mira, hay una canción que me ha gustado mucho. No sé si José Manuel la conoce. Y es de un grupo que se llama Simple Minds. Y hay una canción que se llama I Promise You a Miracle. Te prometo un milagro, ¿no? I promise. Y es una versión que han sacado acústica, que parece ser que Simple Minds está de gira ahora. Y me ha parecido fantástica. You a Miracle. I promise you a Miracle. A ver, ¿dónde está? Y tengo que meter acústica, esta. Me ha parecido buenísima. Lo digo porque os la recomiendo un montón. A ver, ¿dónde la tengo esta? Vale, esta. No la voy a poner aquí mucho. Vaya que por derechos de autor me joda en el directo. Pero bueno, ahí tenéis música mítica. De los Simple Minds. Ronda de Likes. Salvador Vidal me la pide, ¿eh? Cuento 3, 2, 1 y a 0 adelante. 3, 2, 1. Vamos con ese like que os lo agradezco. A ver si llegamos a los 100 likes. Va. Que hoy me está costando bastante. Ahí un poquito más. Son las 23 y 52. Está la cosa hoy tristona, ¿eh? La afluencia muchas veces, pues, depende, pues, de YouTube, ¿eh? Que no nos muestra todo lo que debería. Por favor, YouTube, no nos hagas eso. Me faltan 3 likes para 100. No cuesta nada. Porfa. 3, 5 likes. Me cago en la leche. No me quitéis los likes, hombre. 12 de la noche aquí, quitando los likes. Que yo mañana me levanto a las 7 de la mañana, ¿eh? Eso. Ya estamos los 103. Muchísimas gracias. Juan Robledillo. No pienses en eso. Nada. Que no te pase ni por la cabeza. Aquí estamos para ayudarte, ¿eh? Las matemáticas de segundo, de bachillerato dominadas. Vamos a tener sesiones específicas. Os lo digo, pero es que no ha llegado la pizarra todavía. Fundamentos de economía. Tenemos material de economía. No sé si eso te puede venir bien. Paso en material. Economía y ciencia de la empresa. Lo grabó Nuria. Unos vídeos excelentes, ¿eh? Que se han visto muchísimo. Ahí los tenéis. Algún momento tengo que hacer estos vídeos. Tengo que pasarlos a formato más chulo, ¿eh? Porque en su momento se hicieron... Pero bueno. Integrales por los residuos. Fíjense unas cosas. Se ve, se ve. Te va a pasar. A ver, pero... Ahí tienes. El teorema de los residuos. ¿No entiendes el título del vídeo? Carlos Sánchez Moyano. Pues son títulos que pongo raros. Pero el de hoy ha sido bastante discreto. ¿Eh? Soy profesor de matemáticas y estamos en una sesión de dudas. Y entonces, bueno. Pues hacemos estas sesiones por la noche. Normalmente pongo... Pues eso. Pongo un título que llama la atención. Pero esta noche, pues como ayer me pegaron caña, pues no he metido mucho, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir. Te queremos aquí. Es Carles Sánchez Moyano. Carlos Sánchez Moyano. Hola, Guiursal. ¿Cuál es mi método de estudio? Llevar las asignaturas en la carrera. Llevar las asignaturas al día. Absolutamente. Y después, al final, pues asimilarlas muy bien. Yo os comento siempre una técnica. Además de comprender bien las cosas, los conceptos y siempre justificar cada paso, es fundamental para mí siempre saberme las asignaturas de forma esquemática. O sea, saber en cada tema qué es lo que he estudiado. Tal cual me lo han presentado. Eso para mí ha sido siempre muy importante. Porque, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? Yo me he preocupado siempre de decir, oye, yo he estudiado este tema, ¿qué sé? Y entonces he repetido, pues mira, he empezado por tal cosa, he hecho tal otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Y eso es fundamental. O sea, tener una visión global de las asignaturas es fundamental. Os lo recomiendo muchísimo. Eso os hace cracks, indudablemente. Eso os hace cracks. Practica, practica y tontería hace esta. Pues hay que saber hacer los ejercicios y todas estas cosas. Pero el ser crack, de ser uno a probar con lo justo a ser crack, a veces va muy poco. O sea, yo lo que os digo, las matemáticas hay gente que le cuesta muchísimo. Si las hubieran aprendido muy bien, sin pasar lentamente, como cuando se hace un cocido a fuego lento, si las hubieran aprendido así, les hubiera costado más aprenderlas así. Pero después las matemáticas entran sin darte cuenta. Entonces, yo os pido que hagáis ese esfuerzo. Ese esfuerzo de entenderlas bien. De no pasar. No pases si no lo entiendes. Poco a poco, tranquilo. Que esto que va lento, después te va a hacer que vaya rápido. No sé, es como coger un coche y rodarlo. Ahora ya creo que los coches no se ruedan. Pero antiguamente, hace 20 años, cuando me compré yo mi coche, pues tú los 2.000 kilómetros primero, pues tenías que ir a 100, 110, no acelerarlo, tal, para que después fuera muy bien el coche. Pues esto es más o menos lo mismo. Te tienes que rodar, entender bien las cosas, en cualquier momento que estés. Es siempre asimilar bien, tener un conocimiento global de cada uno de los temas que estás estudiando y pensar que las matemáticas están conectadas. Ese esfuerzo grande que tienes que hacer, después tiene una recompensa enorme. Hacerme caso, en serio. Yo no empecé esto para que aprobarez. Los vídeos educativos se iniciaron no para que la gente aprobara con menos esfuerzo, sino para que la gente aprendiera mucho más. Para que mis alumnos en la universidad tuvieran un material donde pudieran complementar eso que habían visto en clase y asimilarlo mejor. No tengo flujos vectoriales, lo siento, soy matemático, se nota. Ah, Drake Wu, estudias física. Pues al lado, ¿eh? Al lado estábamos unos de otros. Nosotros tenemos colegas de física y eso. Abraham Gudui, saludos. ¿Con qué fórmula se calcula la distancia entre planetas? Pues yo creo que se estima de alguna u otra forma. Alguien que sepa de astronomía, que nos pueda decir cómo se calculan las distancias entre planetas. Tendría que ser muy básico, pero para aquellos que se le dan bien. Os he pasado ahí el enlace de Telegram. Es un martínez. Adelante con eso me gusta, efectivamente. Yo lo estaba viendo y digo, bueno, creo que debo acostumbrarme a estas cosas, ¿no? Me estoy exponiendo aquí todas las noches y tengo que acostumbrarme a eso. A que hagan cosas así, vídeos de este tipo y de otros peores, ¿no? Y me pongan a parir. Ahora, integrales le ves que, bueno, no tengo. Sería la introducción de la integral. Es lo que se ve en Valencia, ¿no? De Topuch. Pues no tengo material sobre ello. Nos quedamos en... El material que vas a encontrar aquí te puede ser de útil, pero se te va a quedar corto aquí para la carrera de matemática. Siempre lo comento. Aunque soy matemático, doy clase en ingeniería y siempre he adaptado el material para ingenieros, ¿eh? Eloy, Rodríguez Pinar, que dice que es David. Antonio Salinas, nada, grande tú. En profe en física me cuesta que me aconseja. Pues no sé decirte, Black Jamcha. Alguien que nos pueda aconsejar sobre física aquí. Es disfuncional. No sé a qué se os referís, ¿eh? Machina 98, no sé a qué te refieres tampoco. Gracias, aprendí de matemáticas junto. No sé qué es. Y me extraña que te lo preguntieran en álgebra. Y yo no lo sepa. No me haya ni oído, ¿eh? Ni lo haya escuchado en Van Graus a los dos. Ya te he contestado milagristos, ¿eh? Gracias, Jorge Álvarez Muñiz, ¿eh? Bienvenidos todos, ¿eh? Por estar ahí. Uf, es que espera, que estoy... Ya, es que estaba mirando mensajes antiguos. Me cago en la leche. Yo digo, ¿esto qué pasa? No soy vampiro, ¿no? Ya, noche después de la caña que me pegaron... Menos mal que hoy me he ido al Telegram, ¿eh? A todos los colegas que estamos allí, que estáis invitados a estar allí en el grupo de Telegram. Y les digo, vamos a iniciar un directo en cinco minutos, o en tres, he dicho. Después me he alargado, como siempre. Digo, por favor, no me dejéis solo, que ayer me pegaron caña. Es que ayer era una cosa. No se estaban borrando, ¿eh? Y eso, uf. Guadalupe, además, te veo muy ágil, ¿eh? Como suspender a alguien por 300 segundos, nada. Salvador Vidal, gracias. Mis 10, GQ. Bueno, tengo que decir a los forococheros que estoy a tope con vosotros, que fuisteis un punto de inflexión nunca mejor dicho, ¿eh? En estos directos, que hubo un ataque, ¿eh? Porque se puso ahí un enlace y me apoyasteis mogollón y desde esa noche todo va a ir rodando. En mi proyecto, vuestra intervención, todo lo sur que estáis por aquí, fue fundamental y os estoy muy, muy agradecido. Y a ver si en algún momento, el año que viene, igual me voy a presentar alguna historia de esta, de... Bueno, es igual a esto, a lo de bitácoras, ¿no? Al canal de YouTube o alguna historia de esta, pues estoy pensando en presentarme. Y a ver si gano y si gano, va la cita, pero a saco, ¿eh? La cita a todos vosotros que estáis aquí apoyando a tope y la cita a los forocoches. O sea, va al viva forocoches, pero a muerte. Para que lo tengáis claro. Y si no me lo recordáis los días antes, vaya que se me vaya la olla o eso. Aunque a mí los premios, la verdad, de vosotros a mí me la traen floja. Así de claro. Mates relajan, claro. Porque ahora cuando te vayas a dormir verás. No soy vampiro, me dieron muchas hostias ayer, ¿eh? World Mage. Claro que tengo derivadas y por supuesto que están hechos los vídeos para que lo entiendas todo perfectamente. Te voy a pasar el material. World Mage. Bueno, tengo que adelantar también otra cuestión y es posible que el año que viene tengamos vídeos de física y química. ¿Eh? A tope. No seré yo el que los grabe, pero es posible que el año que viene ya contemos con vídeos de física y química. Y de forma seria. Ahí va eso. Bueno, sí. Esto es que también tiene música. Takoy. Vladis de Az. ¿Cómo te agregas? Bueno, os envío también el grupo de Telegram. A ver cómo lo tengo esto. Oye, estaba mirando una cosa muy guapa que os quería comentar. Ya sabéis que a mí me gusta viajar y tengo que viajar. Tengo varios viajes. Y... A ver, no tengo aquí el enlace. Esperaros. Está. Igual está por aquí arriba. No lo tengo. Pues eso. Que está... He visto una cosa guapa. Y no es hacer publicidad. Yo tengo una aplicación con la que pago la zona azul. ¿Vale? No voy a decir el nombre. Si me lo pedís la digo porque... Es una chorra. Bueno, la cuestión está... En que... Bueno, pongo aquí el grupo. De Telegram. Para que os apuntéis. Pues que parece ser que el que tiene un parking... Pues le dan como un aparatito que lo pone en la puerta del parking. Y entonces yo si me voy a Madrid, que me cuesta una pasta, aparcar... Pues llego con mi móvil. Reservo esa plaza de parking, que es de un particular. Entro en el parking. Me he pagado con la aplicación. Y a los tres días, pues cojo... Voy con el móvil, abro la puerta, saco el coche y me voy a mi casa. Y no he visto al tío del parking ni nada. A mí me ha parecido brutal, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? O sea, gente que tiene parking... O sea, imagínate. Es que es tan brutal como decir... Mira, yo de 9 a 5 de la tarde vivo en el centro de Madrid. No tengo la suerte porque un parking en el centro de Madrid tiene que valer una pasta. Y puede sacarle mucha pasta. De 9 a 5 no estoy en casa. Entonces, de 9 a 5, alguien que vaya a trabajar, pues le voy a alquilar la plaza de parking. Él la paga con la aplicación y llega por la mañana y se va por la noche. Me parece increíble esto de la economía colaborativa, ¿eh? Me parece increíble. Pero bueno. No sé de ello, Prime Doctor, ¿eh? El vampiro. Soy el subprofe, no soy un vampiro. Log de 0, tiene mala pinta, ¿eh? Material de optimización de segundo bachillerato. Supongo que te refieres a problemas de máximos y mínimos. Sí que tengo, sí. Y ahí va. Fabián Verdejo, saludos. Juan Robledillo, saludos. Logaritmo de 0, pues ya te he dicho. Nada. Pasa de ello. ¿Por qué digo eso en el título, Antonio Lucio? Pues para llamar la atención, aunque hoy no ha sido un título para pasarme mucho. Pero bueno, que estamos en una sesión de orientación de dudas de matemáticas y que te espero por aquí, ¿eh? Y gracias por estar por aquí. Para enterarte, pues suscríbete, ¿eh? Los que sois nuevos, para enteraros de cuando realizamos la emisión en directo, simplemente tenéis que suscribiros pulsando en la M que aparece en pantalla. Y una vez suscrito, cada vez que realicemos esta emisión, que lo hacemos todos los días prácticamente, pues te llegará una notificación y, pues eso, pulsate en el enlace y estarás aquí con todo. Me quitan like, sí, ya lo he visto ya. Log de 0, no existe log de 0. Muy bien, Sara González, muy bien. Lo están preguntando un poco de cachondeo, ¿eh? Me quiero morir con las ecuaciones, pues te podemos ayudar muchísimo. Dióxido, 15. Te va a pasar en materia que tenemos de ecuaciones, ¿eh? Cualquier duda estamos siempre atentos, ¿eh? O sea que adelante. Espérate que te lo he enviado mal. Dióxido. Adelante con la pregunta. Saludos, Sara González, ¿eh? Gracias por tu ayuda. ¿Geometría es fácil? Pues normalmente la que te van a dar en secundaria no va a ser difícil. Hay problemas muy difíciles de geometría, pero no creo que te los planteé. Todo es difícil. Pero, a ver, si se hace hasta cierto nivel, pues no llega a ser difícil. Fabián Verdejo, saludos. Juan Robledillo también. La reportadora, sáquenla. Vamos ya inmediatamente. ¿Cómo me agrego? Pues Surmatis. Busca Surmatis en Telegram y ahí, con todos, ¿eh? A tope. Enseguida vamos con la reportadora, sí. Nada, Leon Roa, ¿eh? Nada. A tope. Muchas gracias por lo que opinas. No sé por qué se tiene que ver mal. Ahora toca filosofía. Salvador Vidal. De filosofía, nada, ¿eh? Tengo material para ti, Alex Jiménez, sobre ecuaciones pi cuadras. Son muy sencillas, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es exponentes pares de la X, entonces tienes que hacer el cambio de Z igual a X al cuadrado. Entonces tienes que X a la cuarta es Z al cuadrado. Entonces, con eso, transformas tu ecuación en una ecuación de segundo grado que resuelves y una vez que has resuelto, deshaces el cambio y obtenes los valores de X. Pronoplayer, gracias. Así. Yo quiero a ver si inventa la máquina de Matrix para evitar directos de dos horas. Juan y ojer, te veo muy crítico, ¿eh? Desde que no haces las polls. Por favor, notemos qué es. Ándele, Carlos Rubio. Sí, sí. Algunos lo vamos a tener que echar. Eso es. Muy bien. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Dióxido de 15. Pues no tendría que ser así. Tómatelo con mucha calma. Tómatelo con mucha calma también en el examen. Hay gente que le ha pasado eso siempre, que se ponen nerviosos en los exámenes. Tómatelo con calma. Es poco a poco. Tómatelo con calma. Supongo que es obvio lo que te estoy diciendo, pero es así. ¿Por qué me metí en mate? Siempre he querido ser matemáticos. CR, CR. No vamos a morir. Nada. César Armengod. Pues yo creo que en España eso no pasa. No sé, en otros países lo desconozco. Pero en España los profes de matemáticas saben matemáticas. Porque son matemáticos, son físicos, saben matemáticas. O si son químicos o ingenieros, han aprendido matemáticas y además han tenido que perfeccionarlas para probar la posición. O sea que no estoy seguro, ¿eh? Lo que sí que aprenden muchos mecanismos es en YouTube. Eso sí que te lo digo. ¿Qué me llevó a ello? Pues he querido ser siempre matemático. No recuerdo no haber querido ser otra cosa, ¿eh? Me gustaría, Juan Robledillo, a lo mejor estudiar informática. Si tuviera tiempo, aprendería lenguajes de programación. La raíz cuadrada de un número son los números tal que es. A multiplicarlos por sí mismos te dan ese número. Enseñar estadística, pues te he pasado antes enlaces, pero te vuelvo a pasar a ti. ¿Eh? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, que he mirado antes, I promise you a miracle. Aquí. Te va a pasar este que te va a molar. Carla. Fabián verdejo. Yo creo que me lo has dicho 50.000 veces. Hola. La próxima a dormir. Mario Martínez, ¿cómo no va a ver? Mis compañeros los ven muy bien, ¿eh? Yo, pues, soy profesor también. ¿Y ocurre esto? Pues no lo sé. Ah, ¿y ocurre esto? Eso, por demás, la atención, Juan Joan Villalonga. Bienvenido, gracias por estar aquí con todos, ¿eh? Vamos a seguir. Campo gravitatorio, yo creo que tengo sobre ello. Mira, te voy a pasar el... Voy un poco retrasado. Ayer lo comentabais en el Telegram, ¿eh? Es normal, es que llegan muchos mensajes, ¿eh? Campo gravitatorio está aquí. ¿Qué le dice la curva a la tangente? Pues dinos, dinos, ¿qué le dice? ¿Ha probado más RIP? No, no me gusta. Las costillas, ¿no? Vale, seguimos. Carlos Rubio, por favor. Mira, mira, CRCR nos dice cómo se calculan las distancias entre planetas, ¿eh? Triunularizando, efectivamente, como el GPS, ¿no? Parecido. ¿Algún sur? Yo creo que sí que tiene que haber más de un sur, ¿no? Yo, para empezar. Saludo a Roto2 y a Ilitri. El Ilitri, no sé yo si alguna vez tendremos el honor de que esté por aquí. Yo creo que la noche mítica estuvo aquí. Yo creo que sí. CR, Paul Surpol, Juan Robledillo, buenas, William, saludo al Lidl, pues, con todo mi corazón, al Lidl y al Aldi también. Adelante con la pregunta, Celicaro, del Barça o del Madrid. El secreto. El del Barça. El otro día comentaba el Spasquake que era del otro, del Madrid, pero bueno. ¿Alguien que tenga a Gabriel Spar que necesita apunte este dibujo técnico? ¿Alguien que le pueda pasar? Juan Robledillo. Me mola Granada. Estuve en el puente de Todos Santos. En esto, ¿cómo se llaman los diamantes? Efectivamente, así es. Me encanta cuando decís platicar. Porque yo eso lo oí en México, lo de platicar. Y decía, ¿esto de platicar qué significará? Ah, pues, quedamos y platicaremos un rato y tal. Yo decía, ¿esto de platicar? Y es conversar, ¿no? O intercambiar, conversar, ¿no? Y bueno, y resulta que aquí en España se utiliza, pero lo utiliza la gente mayor, lo de platicar. O sea, la gente joven no lo utiliza, se ha perdido. Lo cual es genial. Gracias, Chaplana44. ¿Existe un factorial en un número decimal? Pues yo creo que algo se puede generalizar, la idea de factorial, yo creo. ¿Eh? Pero yo hace tiempo que esas cosas no las hago. Yo creo que una función gamma y la función beta y todas estas. Soy matemático, albaro nozal. Contamos ya la secta o la séptima. ¿Mejor software que he utilizado? Pues el algebra está muy bien, máxima está muy bien, matemática está muy bien. Los que utilizaban teoría de grupos, magma y estos, pues estaban también muy bien. Ángel Molina, pues sí, estamos muy, muy bien aquí, ¿eh? Me llegan comentarios que tengo que apartarlos. Muchas gracias, ¿eh? Me alegra mucho para Donet, pero por un solo vídeo, 7,5, joder. Sí que ha sido eso. Estelegram, pues es una alternativa a WhatsApp. ¿Sigue caído el WhatsApp o qué? ¿Funciona ya? Vamos a mirarle lo de la declaración de la renta a mi cuñado. Después, cuando acabe. A ver si sacamos esto, ¿está caído o qué? ¿Esto está caído, no? ¿Sigue lo que se ha caído? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, es que sí que ha caído. Dios, esto es una catombe, ¿no? ¿Sigue caído el WhatsApp? ¿O qué? ¿O hay que abrirlo de nuevo? Espera, que me van a meter en Twitter, que eso tiene que ser trending topic. WhatsApp, efectivamente. Mira, está la Policía Nacional que dice, así que aprovecha de hablar con esa persona que contáis. Bueno, los que no tenéis WhatsApp y eso, pues que entren aquí, que entren aquí. Estamos todos, ¿no? Grupo de Telegram, Surmatics. Nada, Carlos Rubio, te quiero aquí, ¿eh? Todas noches, ¿eh? Telegram, Surmatics. ¿Cómo se dividía con dos números en la caja? Lo desconozco, ¿eh? ¿Cómo se calcula el área entre dos funciones? Pues, puntos de corte e integral. Si las funciones son continuas, lo puedes hacer así. Por ejemplo, te voy a pasar material sobre ello. Aquí. Forocoches es el foro hispano con más usuarios. Jorge Ribes. Gracias, Álvaro Nozal. Muchas gracias. ¿Quieres Invi? Tengo Invi. Tengo la mía, ¿eh? En Godofredo hay mucho Sur. Oye, los Sur, os quiero aquí. Hacerme una visita. Hacerme una visita de vez en cuando. Que no me hacéis casi. Ahora, enseguida al foro. Está pidiendo el Sur Profe que vayamos. Hacerme grande esta sesión. Si estáis aburridos ahí. Oye, que está pidiendo Sur Profe que venga. Que vayamos. Adelante. Os quiero. No sé de eso. Coque, Vázquez, lo siento. Geometría, Fali. Pues ahí te envío. Un montón de problemas. Y mira mis últimos exámenes de selectividad que he grabado. Aquí tienes lo de espacio-fin. Te lo envío, ¿eh, Fali? Veo que lo acabas de volver a poner. Ahí te ha llegado. Vídeos de física. Guadalupe. Este paso lo que tenemos que me grabó. El profesor. Bueno, los de cinemática son míos. Con eso me atrevo. El Telegram. Bueno. Sumatics. Somos... Es en... Telegram. Sumáticos. Nos consideramos sumáticos. Entonces tenéis que buscar sumáticos, ¿eh? Seguimos. Ahí lo tienes. El grupo de Telegram. Abra Pampa. El gameplay lo voy a hacer esta noche de Come Cocos. ¿Vale? Que es el último juego que jugué. Toledo. Estuve el otro día. Estuve el otro día. Uf. ¿Cuánto trabajo habéis tenido los moderadores esta noche? Con lo del parqueo. Está bien lo del parqueo, ¿no? O sea, tú pones una plaza que no utilizas y a ganar pasta. Luis Javier nos dice que es un oso polar, un oso rectangular, después de un cambio de coordenadas. Ahí va eso. Música científica. Atención que Guadalupe. Lo voy a poner yo también. Mira. Guadalupe nos recomienda... Os lo pongo aquí, esperaros. Guadalupe. ¿Qué está pasando? Espera, que me está saliendo muchos mensajes. No os recomienda. Están saliendo muchos mensajes. ¿Qué está pasando aquí? Esperaos un segundo. Uy, 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 uy. Que hay mogollón aquí, esperar. Espera, me he liado. ¿Qué ha pasado? Espera. Me he liado. Me han salido muchos mensajes. A ver, me he liado, perdona. Esto ya lo había contestado. Soy su profe, sí, Mario Bros, claro. No tengo de Fibonacci, ¿eh? Es la auténtica salud. De hecho, Mario Bros, pues ya sabes que tienen el... El chincheta tiene lo de médico de guardia. Tengo material de logaritmos. Ahí va. Bueno, esto no lo recomienda Guadalupe. Material de logaritmos para Alex. Ahí va. Hasta dentro, 24 horas. Whatsapp. Allen, Miquel. Te pillara yo a alguien que tuviera este problema. Ese le iba a coger gusto por las matemáticas. Si las aprenden y les salen los ejercicios, les gusta. Ya lo sé, Guadalupe, efectivamente. Me encanta, ¿eh? Siempre estáis con el platicar, 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 platicar. Y les queda muy chulo. Linealizaciones. Aproximar funciones por rectas, digo yo. Volúmenes de sólidos con integrales. Tengo poco. Pero te paso. Creo que no tengo casi nada. Sólidos de revolución. Viva Barcelona, Henry. Espérate que se me van algunos. Gracias a ti, Javier Herrea. Saludos, Carlos. Triconometría para Manuel. Saludos a Colombia, Hermes. A ver, Jaume Florit. Es fundamental entender las cosas en matemáticas. Me extraña que se puedan hacer bien las cosas viendo solo ejercicios. Entonces te recomiendo que vayas repasando la teoría y a partir de ahí hacer ejercicios, entender las cosas. No es muchísimo, ¿eh? Hay temas más delicados que otros. Te puede costar a matrices, a principios determinantes y eso si vas a ir ahora sin estudiar nada. Pero no vayas directamente a los ejercicios que lo veo complicado. Aquí, vale. Carlos Rubio, bienvenido. Es que como no hago publicidad en el nuevo canal, es que lo tengo como un poco dejado, ¿no? Lo recuperaré. Pero tengo un poco dejado el nuevo canal. Es que estoy con los vídeos de Transformar a la Plaza y estoy con dos vídeos que voy a tardar ocho días en grabarlo. Bueno, vamos a ver. Pues, Ale Miquel, si tú has tenido la experiencia, yo te recomendaría que le ayudaras. Ayúdale a que entienda las cosas y verás como poco a poco le gustará. Eso es lo que te digo. Gracias a ti. Gracias a ti. Pepe de las series, esperad. Me ha salido. Ahora estoy en el momento complicado. Me sale mucho. Se ha gustado lo del telegram, lo del telegram, lo del comecocos, gameplay de comecocos. Por hacer también del Xerion. Juegos míticos de las máquinas recreativas. A las 122 me pides logaritmos. Matrices. Abra, pampa, hui, hui. Hay más eso. Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero no, soy matemático, ¿eh? No pasaría nada si fuera ingeniero. Pero soy matemático. What the fuck. No lo sé, Iván Garrido. Está en el foro de coches. Vaya, curioso. No sabía. Pensaba que en los foros de coches no entraba nadie. Es broma, ¿eh? Algo de parábolas muy básico y étnico. No te paso. Parábolas. ¿Dónde están? Las parábolas. En línea cuadrática. Ahí lo tiene. Life. No tenemos materiales. Comedianos euclidianas. De ellos en Newton no tenemos. Si vamos grabando algo. Citar matemáticas. Terrible. Fiders. Con las matemáticas. No pierdas el tiempo con otra cosa. Alicia Granada. Saludos. Hugo Río Salido. Elivadas. Ahí van. ¿Cuántos años tengo? 4, 4. No tengo inferencia. Vídeos educativos. Si es. Saludos. Ya sabes que yo empecé en 2005. En diciembre. No habían. Me da ingeniero para entender matemáticas. Pues el consejo que voy dando siempre. Entender matemáticas. La clave es entenderlas. No hacer ejercicios sin entenderlos. Entonces entender lo que haces. O sea. Comprender los conceptos. Justificar cada paso. Y la visión global de cada uno de los temas. Mi cuadrado ya ha pasado. Uf. Uf. Y se juntan aquí todos los mensajes. Bueno. Lo vamos a ir dejando ya. No sé si hay algún mensaje. Gracias. Cosmin. Muchas gracias. Diagonalización de matrices para Luis Cruz Contreras. Tienes aquí. Y ayer hablábamos de contar algún minicurso así totalmente informal este verano para los que accedéis a la universidad. Estoy barajando la idea. Pues hacer lo que ya sabéis hacer y mostraros los nuevos conceptos que vais a aprender a partir de lo que sabéis. Yo creo que puede quedar muy bien. Y echar algunas sesiones. Y trabajar un poco con los subespacios vectoriales que no son más que las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y eso. Bueno. Pues lo dicho. Vamos a irnos al Telegram ya. Los que no estáis en Telegram vais a poder dejar los que estáis en Telegram algo de conjuntos. Espérate. A ver algo de conjuntos. Ya no contesto más. Mira. Tengo un material buenísimo. Introducción. Projuntos. Juan me mola sin la A. Mírate este material que te encantará. Es pinchable. Descarga el documento ese que te pasó. Abra. Y podrás pulsar ahí y acceder a las explicaciones en vídeo. Bueno. Pues vamos a irnos al Telegram. Lo siento. No estoy mirando ahora. Tienes que buscar Surmatics en el Telegram. Los que no estáis todavía, pues adelante. Que es totalmente gratis. Entonces. Bueno. Vamos a poner aquí el Telegram. Y a ver si hay algún mensaje de voz. El disés Navarro. Que nos envía mucho. Le encanta. A ver quién se anima a enviar un mensaje de voz. Que no vaya a ser siempre los que estamos aquí. Los que estáis en Telegram. Pues a ver. Aquí tenéis los mensajes. ¿Quién está por ahí? Bueno. Se ha incorporado esta noche. 4 de mayo. Pues tenemos aquí. A Eloy. Se unió al grupo. ¿Quién más se ha incorporado al grupo? De Telegram. Víctor Temprano. Halbert. Alejandro Gómez. Y Miquel Ibarra. Que salude a su profesor. Adolfo Palomares. Saludos Adolfo Palomares. Bueno. Si queréis que salude a vuestro profesor. Tampoco os lo veo mucho interés. Pero me lo podéis dejar ahora en un mensaje en Telegram. Entonces. Aquí tenéis el Telegram. Vamos a ponerlo por aquí. Se me ve a mí. Alguien que deje el mensaje por ahí. Mensaje de voz. A ver que ahí se ve. Aquí. Escribir mensajes en Telegram. Que se vean. Que lo vean todos. ¿Se ve bien? Yo creo que sí, ¿no? Se ve por ahí. Algún mensaje en Telegram. Un mensaje de voz. Que pongo en directo. Nadie. Ahora. Hola a todos. Parece que ha llegado tarde. No sé si funciona mal también el Telegram. Más mensajes. Algún mensaje de audio. Que reproduzca. Saludando a todos. ¿Quién se anima? Perdón. Esto con la tos, ¿eh? Tuve una temporada en los directos que todos los días estaba con la tos que no paraba. Tuve que parar de hacer directos cuatro días. Ah, que eres tú, Guadalupe, ¿verdad? Pues Guadalupe nos dice en el Telegram. Hola a todos. No nos grabarás un mensaje, Guadalupe. De voz. Graba un mensaje de voz. Que te oigamos la voz. Platicar. Dinos platicar. A ver. Un mensajito. Alguien que nos grabe un mensaje de voz que me hace ilusión. Solo hablo yo. ¿Quién nos graba un mensaje? Ah, que claro, que lo tienes que poner en el celular. Que decir vosotros, al móvil. A ver, algún mensajito. Aquí desea alguna noche me va a caer el móvil. Alguien un mensajito más en el grupo del Telegram. ¿Va? Que queda en el vídeo. Lo van a ver miles de personas. Este vídeo después lo ven dos mil personas. O tres mil. Y mañana cogéis. Y le decís. Mira, 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 mira. Esto que se me va. Mira. En ese instante. Casi acabando el vídeo. Sale mi voz. Fíjate. Alguien va. No sois tan malos. Ahora. Tenemos un mensaje de voz. Es José Manuel. Atención. José Manuel. Hola, somáticos. Deciros que disfruto muchísimo de estos directos. Porque aprendo. O sea, resuelvo dudas. Pero también aprendo de lo que leo de los demás. Y eso es estupendo. Nada. Que nos vemos en el próximo directo. Mañana no podré estar. Porque estaré fuera de casa. Pero nos vemos en el próximo. Nada, José Manuel. Más emocionado, ¿eh? Y qué lástima que no estés. Que no estés mañana. Ya no lo has adelantado. Muchísimas gracias, ¿eh? Por el comentario. Muy, muy bueno. Y además, qué acento más bonito que tenéis en Córdoba, ¿eh? A ver, más gente que se anime a grabar un mensaje de voz. No sé, malos. Ah, ese mensaje de voz. Sí, tú, sí. Sí, tú. Tú, tú, Guadalupe. Coge el celular. Coge el cel. Alguno. Mira, se nos ha incorporado aquí Carlos Rubio. Granero. Alejandro Gómez dice que se va a meter un esto. Carlos Rubio nos deja un mensaje. Venga, sus manos. A platicar, gente. ¿Ves? Pues muy bien. Oye, está bien. Y recuperemos el lenguaje, ¿eh? Tal cual. ¿Alguien más que nos deje un mensaje? Me cago en la leche. Que se me cae el móvil. Si se me cae el móvil me quedo destrozado. Que esto no sé yo cómo tengo que ponerlo. ¿Alguien más que grabe un mensaje? Ah. Mira, os digo. ¿Para qué sirve grabar un mensaje de voz? Pues esto es un poco chorra, ¿eh? Pero tú, fíjate, yo ayer el vídeo este que grabaron yo con el careto ahí, con la música máquina esta de discoteca y tal, pues he estado hoy con mi mujer y mis chiquillos. Fijaros, fijaros. Ahora salgo yo. Estoy ahí. Mira, mira, tal. Y te hace ilusión. Entonces, a los que estáis ahí, mañana cogéis y decís, mirad este vídeo que está ahí en YouTube, que hay un tío friki, un profesor friki, resolviendo dudas a las 12 y 31, que va a sonar ahora el teléfono, porque tengo queso. Pues oye, queda chulo dejar un mensaje. Mira, José Guillermo. A ver, además de gas.es, ya estoy ahora y saldrá en el directo. Pues claro que sale en el directo. Mira, mira, ya tenemos. Ya tenemos. ¿A quién está más por aquí? Es que no sé si son los mensajes de hoy o qué. Pepe de las Heras, incorporado. ¿Alguien más que nos graba un mensajito? ¿Quién nos graba un mensajito de voz? ¿Quién nos graba? Va, que me hace ilusión. Es que me hace más ilusión que el resto. Mira, qué mensaje es José Manuel, que casi se me salen las lágrimas. Un mensaje de voz. Ea3hxh. ¿Se ha incorporado? ¿Alguien? Ahí estás. Bienvenido. Grábanos un mensaje de voz. Ea3hxh. Mensaje de voz. No digáis, oye, sale vuestro mensaje ahí escrito. Eso no tiene casi mérito. Mensajito más. ¿Qué os parece esto? ¿Os gustan los directos? ¿Estáis aprendiendo? ¿Vais a recomendar esto? Uno. Y lo dejo. Se ha incorporado una nueva persona. Adolfo Palomares. Bienvenido, Adolfo. ¿Alguien más que se incorpore al grupo de Telegram? Tenemos a Adolfo Palomares. Saludos a Adolfo Palomares. Y un mensajito de voz. Es coger el móvil y decir, mira, lo voy a hacer yo. Hola, surmáticos. ¿Qué tal va la noche? Mira, yo aquí en el directo, disfrutando el surprofe este, es la caña, es lo más. Muchísimas gracias a todos por acompañarme durante estas noches aburridas. Menos mal que están las matemáticas. Hola, surmáticos. ¿Qué tal va la noche? Mira, yo aquí en el directo, disfrutando el surprofe este, es la caña, es lo más. Muchísimas gracias a todos por acompañarme durante estas noches aburridas. Menos mal que están las matemáticas. Qué cutrecillo, ¿eh? Pero bueno, alguien más que se anime, va. Es el fruto. Puedes decir el puto, ¿eh? Que no importa, ¿eh? No, no lo van. Mira, mira, el Adolfo Palomares que está emocionado. Deja tú uno, Adolfo, hombre. Por el amor de Dios. Animaros, va. Dejamos uno. ¿Quiero esos mensajes? Seguro que sí. Si no me dejáis un mensaje, lo dejo, ¿eh? Me voy a esperar medio minuto más. Vamos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que nos dejes ir coger, grabarlo y ya está. Y lo pongo ahí y ya está. Y la gente nos vamos a emocionar. Y a mí se me caen las lágrimas. Vamos, Aarón. ¿Qué haces? Que no vienes para acá. Aumentos razonados. Estoy echando una partidita, mencra, de un escubelá grande, Adolfo, no nos van esos rollos, tío. Nos van las mates. No lo voy a solucionar tanto hoy, ¿eh? No lo voy a solucionar. Bueno, pues nadie quiere. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ni comentarios ni nada. Ahí está esto más seco que la mojama. Pues lo dicho, que lo vamos a dejar ya. Que os agradezco un montón que estéis de nuevo por aquí. Que el grupo Summatis queda abierto para que planteéis vuestras dudas. Saludo, José Bastidas, a Ecuador. Y eso. Entonces, mañana... ¡Epa! Esto es lo que os decía. Que tiene que sonar la alarma porque tengo que ponerme con el tema de la declaración de la renta. Que eso, que mañana, yo creo que por la noche, a la hora habitual, las once de la noche... Nos da pena. Nos da pena el qué. Bueno, pues lo dicho. Que está ahí el telegrama en Summáticos, que no funciona ahora el WhatsApp. Que os esperamos allí. Estamos de guardia, ¿eh? Ya sabéis que hay gente que no duerme, ¿eh? Porque estamos aquí desde España y también desde Iberoamérica. Que muchísimas gracias por vuestra atención y mañana, sobre las once de la noche, estamos en una nueva sesión de dudas, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Summáticos.